No te creas que en México es el único lugar que preparan platos riquísimos y especiales para Navidad, porque en Venezuela acostumbramos a comer el famoso tamal para ustedes, es para mí, la ayaca. No, 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 aquí sí vamos a pelear que los pequeños ahora las ayacas. La tengo agarrada contigo. Continúo, continúo. Bueno, continuamos con las ayacas que son deliciosas, pan de jamón, ensalada de gallina, el jamón quemado, el jamón navideño tostado en el horno, que es una delicia. Así que vamos a ver, porque fíjense, esta siguiente nota, me encontré un restaurancito divino aquí en Miami que me preparó una cena navideña venezolana, pero es que yo creo que eso fue un poquito de Venezuela que lo trasladaron para acá, porque quedó divina, así que vamos a ver esta nota. Trendeando tiene la particularidad de ser un programa multicultural. Está el mexicano, la colombiana y yo, la venezolana. Por ende, estamos en diciembre y hay un plato navideño que yo quiero mostrarles porque es venezolanísimo. Ustedes han escuchado de la ayaca, del pan de jamón, del pernil, de la ensalada de gallina, entonces no te puedes perder esta nota del plato navideño tradicional venezolano. Acompáñame aquí en La Latina. Me encuentro ahorita con Juliana Recao, dueña de esta joya que es La Latina, de comida venezolana. Estoy feliz porque estoy viendo mi plato navideño. ¿Cómo estás? Bienvenida a Trendeando. No, tan bello, un millón de gracias. Bueno, gracias por venir y sí, la verdad es que esta es la especialidad de la casa. Es la especialidad de la casa. A ver, ¿qué me puede hablar del plato navideño? Porque hay muchas teorías y dicen que la ayaca es de un lado, que la ayaca es de otro. Muchos la preparan de diferentes maneras. ¿Qué tipo de ayaca preparan ustedes aquí? Porque en Venezuela está la maracucha, está la margariteña, la caraqueya, la gocha. Bueno, aquí nos estamos yendo por la medio tradicional, que es la de Armando Escanone. Como tú bien dices, en Venezuela hay como 10 tipos de ayacas y en Latinoamérica también están los tamales. O sea, esto es como un plato muy común en Latinoamérica. A ver, hablemos del pernil. El pernil es prácticamente fundamental también en el plato navideño, pero mucha gente lo pone esmechado o molido y hay otros que prefieren colocarlo en rodajas con una salsita con el sudor del mismo pernil. Ustedes aquí lo acostumbran a hacer de esta manera. ¿Por qué? Porque como tenemos muchos clientes, la que no solamente es latina, sino también norteamericana, europea, ellos cuando ven el pedazo de pernil no les parece muy appealing. En cambio, cuando lo tienen desmenuzado, sienten que es como más accesible, es como más como cotidiano. A ver, háblame un poquito del pan de jamón que estoy, pero que me le mete un mordisco, porque además que se ve jugosísimo. ¿Ustedes preparan el pan aquí? ¿Lo hacen todo aquí? Sí, todo es hecho aquí. El pan de jamón, como buen plato, es una de las fortalezas de los venezolanos. Se empezó a crear porque estaban los sobrantes del jamón, y entonces empezó una panería muy famosa a hacer con esta masa de pan una especie de rodajito que se convirtió en el pan. A ver, háblame de la ensalada de gallina. Muchos lo hacen con pollo, otros prefieren seguir la tradición que es debido a su nombre, ensalada de gallina. A ver, cuéntenme ustedes cómo la hacen aquí. La hacemos con gallina porque el sabor entre el pollo y la gallina es distinto. Tanto el sabor como la textura, esta es más suavecita. Se la hacemos la gallina con las papas, con la zanahoria, con los petipoas que son vitales. Y la hacemos de manera tradicional. Ay, buenísimo. ¿La Latina tiene algún sitio web para que se puedan meter todos los televidentes de Trendeando y puedan ver todos los platos que realizan aquí? Claro, lalatinamiami.com. Y es lo mismo para Instagram, para Facebook y para el website. Bueno, ya lo saben, lalatinamiami.com. Muchísimas gracias, Yulene, por darnos este plato tan maravilloso para que toda la gente de Trendeando pueda ver y realmente saber cuál es el plato navideño venezolano que es lo más importante para que no se dejen engañar. Esto fue todo por aquí. ¿Yo me voy a comer mi plato? Claro. Ah, bueno. Bueno, vamos a comernos dos de una vez. Muchísimas gracias, mi bella. Sí, me dio mucha. Demasiado rico. Esta vez el plato me lo devoré. No, no, no. Y yo le voy a decir que yo seguí la recomendación de alguna vez. La semana pasada tuvimos un nutricionista aquí que entrevistamos y dijo que en el almuerzo el 24 solo sopita para poder comer muy bien en la noche. Yo veo esto y ya me estoy muriendo de amor. Bueno, sí. Has estado a sopa todo el día, ¿no? Sopita todo el día. No, y lo peor es cuando ya empiezan estas fechas. Por ejemplo, yo en lo que va de diciembre ya me he comido, o sea, más de los días del mes. Ya me he comido como 30 ayacas. Como de tres ayacas diarias. Las ayacas, yo no lo entiendo muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Porque para nosotros está mal. Ok, hay muchos tipos de ayacas, por lo menos en Venezuela, no sé si en Colombia, hay diferentes tipos de ayacas. Hay alguna gente que lo hace con huevo, hay otras que la adornan por dentro para que cuando la piques la veas adornada. Le colocan los mismos ingredientes del guiso, que si la cebolla, el pimentón, la alcaparra, la aceituna. La decoran, que si con caritas, con cositas, para que cuando la abras veas los ingredientes completos. También hay muchísimas... Pero la tuya, ¿la mexicana es rellena o es mezclada? Es que la nosotros es precisamente rellena, o sea, se rellena o con pollo o con... Bueno, dependiendo, o carne, o sea, hay diferentes, también hasta de pescado puede haber. Y además hay roja y verde, o sea, con salsa roja o salsa verde, porque el pollo se puede poner con el mole, que ya lo habíamos hablado. Ah, claro, pero debe ser delicioso. Pero es la misma harina. Es la misma harina. Hay unas que se ponen, se envuelven en hoja de plátano y otras que se envuelven en hoja de maíz y tiene un sabor totalmente fuerte. Pero resumidas las cuentas, toda América Latina comparte los mismos platos, ¿cierto? O sea, llaman distintas. Pero las de las hermanas son más ricas. Ay, por favor.